A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician, BBVA, para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. A esta semana se la conoce por varios nombres, pero hasta el más católico admite que el turismo es una parte clave de la actividad de estos días. En todo el mundo, la actividad turística ha estado retornando a los niveles prepandemia, luego de aquellos días de 2020 con aviones parados y los canales de Venecia limpios. Y de años también de fronteras cerradas, protocolos sanitarios y certificados de vacunación. Esos volúmenes de viajes tienen un lado positivo, obvio, ¿no? Mueven divisas, derraman a las economías locales, generan trabajo y traen color y movimiento a zonas alejadas. Pero también ha vuelto la discusión en torno al sobreturismo, un punto en el que los recursos naturales comienzan a ponerse en riesgo y los propios habitantes de esas zonas visitadas se hartan de los viajeros. Las consecuencias de este exceso son múltiples, desde áreas ricas en diversidad contaminadas a zonas de ciudades turísticas donde no vive casi nadie fijo porque el grueso de los apartamentos, por ejemplo, se reconvierten en Airbnb. Con su subsiguiente también impacto al alza en el precio de los alquileres. Por todo eso, también es que se le da cada vez más importancia justamente al turismo sostenible. ¿Cómo estamos siguiendo estos fenómenos desde Uruguay? ¿Debemos adelantarnos al problema antes de que se dé? ¿O quizás ya se está dando alguno y hay alguna zona de nuestro país donde vale la pena hacer la advertencia? ¿Qué estamos haciendo en materia de turismo sostenible y sustentable en nuestro país? De eso va nuestra edición de La Mesa Verde en la jornada de hoy, en esta edición del mes de marzo. Y para conversar sobre este tema voy a presentar a quienes nos acompañan que están a distancia hoy porque, claro, están en plena zafra también, supongo. Tiene mucho que ver con eso y con los lugares donde en particular se encuentran. Está con nosotros Marina Cantera, que es presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo y propietaria de la estancia Los Plátanos. También presidenta de la Federación Sudamericana de Turismo. Marina, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Qué gusto estar acá hablando de este tema que nos apasiona tanto a todos. También nos acompaña Rosana Freda, que es directora de Wild Punta del Este. Es magíster en turismo sostenible. Rosana, bienvenida también. ¿Cómo estás? Buenos días, Romina. Perfecto. Un placer acompañarlos esta mañana. Darío Frost también nos acompaña. Es propietario del establecimiento Bichadero en Cuchilla de Laureles. También es productor ganadero. Darío, ¿qué tal? Bienvenido también de vuelta. ¿Todo bien? Buenos días. Muy bien todo por acá. Y me gusta estar desde la Federada. Estoy en directo con ustedes. Y también nos acompaña Karina Larruina, que es encargada de Desarrollo Operativo en el Ministerio de Turismo. Es economista. Tiene un máster en Economía del Turismo y Ambiente. Karina, bienvenida también. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, quizás, a ver, para explicar el concepto de turismo sostenible y sustentable, podemos ir por la contracara, ¿no? Porque, claro, es un rubro en el que quizás uno no piensa cuando piensa en el impacto en el ambiente, ¿verdad? Piensa más en el deterioro que pueden generar determinados tipos de industria, como una industria extractivista que agote recursos. Pero el turismo sin control, digamos, por así decirlo, también puede tener un impacto grande. Lo fácil es pensar, por ejemplo, en turistas capaz que arrojen basura, pero ¿qué otros impactos ambientales puede tener este concepto, el de sobreturismo, que luego nos lleve a entender la importancia de un turismo sostenible? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, arranquemos, arranquemos. A ver, yo creo que primero, en contraposición un poco a lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo observar el turismo sostenible y cómo se ve hoy? Yo creo que la pandemia nos puso un poco contra las cuerdas a todos, ¿no? Y nos llevó a mostrarnos qué estaba bien y qué estaba mal. Si bien, la verdad es que el concepto de turismo sostenible se viene acuñando hace mucho tiempo, y también el de sobreturismo, ¿no? O de superpoblación del turismo, no son conceptos que hayan nacido en la pandemia, son conceptos muy anteriores. Pero creo que sí, eso quedó de manifiesto. Y sobre todo, creo que los seres humanos a nivel global empezamos a ver las cosas y la vida de todos, ¿no? Cómo disfrutamos nuestro tiempo libre. Tomamos conciencia de algunas cosas que quizás hasta ese momento las teníamos en la conciencia, pero que efectivamente nos costaba mirarlas en la realidad, ¿no? Y este concepto de sobreturismo fue muy fuerte, creo que para todos los que trabajamos en turismo, ver lugares vacíos. Vacíos, pero vacíos realmente, ¿no? Como vos decías recién, cuando veíamos, no sé, París vacía, Nueva York vacía, o Venecia vacía, lugares donde, o Barcelona vacía, ¿no? Lugares donde históricamente uno está acostumbrado a ver una cantidad de turistas, y en ese momento no veías a nadie. Y ahí eso intensificó sobre todo la discusión de los pobladores locales sobre qué es lo que queremos, sobre qué es lo que cada uno desea para su ciudad, para su territorio, como aspiración, digamos, de desarrollo turístico. Y eso creo que ha ido disparando en distintos ámbitos y lugares, distintas discusiones que me parecen sumamente saludables, ¿no? Porque el turismo, como vos decías, puede ser la mejor de las estrategias de desarrollo económico de cualquier territorio, o inclusive la peor para sus pobladores, ¿no? Si no está bien planificado, diagramado, este... Entonces, en ese sentido, es que, bueno, los que estamos también hoy en la mesa, somos firmes defensores de esto que es el turismo sostenible, ¿no? De la planificación turística, del trabajo ordenado y adecuado, con los distintos aspectos que tiene que ver la sostenibilidad, ¿no? No solo con el ambiente, también con la sociedad y también con la economía, ¿no? Con poder desarrollar turismo, pero de una forma que sea amigable con todos. Los demás, a ver, para agregar a este concepto y a esta contracara, quizás, del turismo sostenible, como el concepto de sobreturismo, para entender qué es lo que no tenemos que padecer o a qué no nos tenemos que evitar, ¿qué agregarían a esto que decía Marina? Yo creo que un poco, retomando lo que dice Mari, lo que vos hacías, ese comparativo que tal vez en Uruguay estamos lejos de llegar, como el caso de Barcelona, con que llegó a ese extremo donde la gente no quería que entrara un turista más. Hablando un poco de lo que dice Marina y aprovechando también que está Darío, que lo vive muy cerca, después de la pandemia ya creo que se abrieron nuevos momentos para la industria turística, ¿no? Que tienen que ver con el turismo rural, el turismo de naturaleza, ni qué hablar. Y ahí el concepto de turismo sostenible creo que es el que tenemos que tener muy claro justamente para cuidar esos espacios, el hecho de que se empezaron a generar nuevos lugares de interés, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Yendo bien a nuestro caso, Laureles es un ejemplo, bueno, las áreas protegidas, un montón de puntos que justamente es donde tenemos que anclar fuertemente ese concepto porque tenemos que cuidar mucho, no podemos como permitir que haya una sobreexplotación de esos lugares naturales porque podemos caer en ese concepto de sobreturismo, pero tal vez no por la cantidad de gente que podamos recibir. Ahí se planifica, ¿no? Obviamente que cuando se habla de turismo sostenible planificas la capacidad de carga en esos lugares naturales, sino porque son lugares que justamente por su naturaleza y su biodiversidad son sensibles. Ahí está, claro. Tendemos a pensar, pienso, en sobreturismo. Uno se imagina las ciudades europeas esas cuando uno va y está abarrotada que hasta también hace que sea una experiencia absolutamente poco placentera para el propio turista, ¿no? Que de repente se imaginó, no sé, recorriendo las calles tranquilamente y, bueno, la verdad que la cantidad de gente hacía que se dificultara. Pero pienso también en esos otros efectos negativos. A ver, no tenemos que llegar a tener una ciudad o una localidad totalmente sobrecargada de gente. También implica, bueno, que se estén agotando recursos, que se tire basura en exceso en relación a lo que es, que... Hay lugares que son muy sensibles en lo ambiental. Entonces, a veces no necesitas que se llegue a masificar. No necesitas ver o percibir que hay un montón de gente para que el impacto sea lo que puede ser ese montón de gente en Barcelona. Entonces, digo, cada lugar tiene como su sensibilidad a flor de piel y a veces la masificación. Para uno puede ser un millón de personas y para otros pueden ser cien. Entonces, ahí es donde digo que ancla bien el concepto de sostenibilidad y que tenemos que tener muy claro que cada lugar, según sus necesidades, y eso va a ir muy de la mano de lo que es la conservación ambiental, va a tener que estudiarlo para que no suceda, ¿no? Uruguay no es España, Uruguay no es Francia, pero Uruguay tiene, y creo que por suerte cada vez más, todos esos espacios, esos lugares que van más vinculados con el turismo rural o de naturaleza, que están dando a conocer una estrategia también, por suerte, para promoverlos, y que son sumamente valiosos y que creo que tienen un mercado muy potente que de a poco vamos a poder ir incorporando. Y bueno, tenemos que tener muy claro eso, para no llegar a ese concepto que no se va a prestar tanta gente. También en lo cultural, ¿no, Romina? Estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con lo ambiental y cómo a veces necesitas observar una capacidad de carga, pero también en lo cultural. Pensemos, por ejemplo, pequeños pueblos que reciben turistas por distintas características sociales que tienen esos pueblos, por ejemplo, pueblos de pescadores. Y a medida de que empiezan a recibir cada vez un turismo más importante, ¿no?, con una cantidad de gente y ese recurso se empieza a hacer presionado socialmente, muchas veces las características sociales de esa comunidad empiezan a cambiar. Y ahí, ¿qué pasa? Cambia el por qué vos vas a hacer turismo a un lugar, ¿no? Vas porque estás buscando una experiencia con determinado grupo de personas, pero que si esa característica cambia porque el turismo presiona demasiado sobre ese recurso, al final termina cambiando el propio producto. Entonces, por eso es que hay que tener tanto cuidado y hay que ser tan honesto en la planificación turística, ¿no?, para no ser demasiado impulsivo, digamos, en cómo se gestiona el recurso. Es como dicen un poco, comentaban Roxana y Marina, hay que ser muy cuidadosos en los equilibrios, ¿no? Es todo una cuestión de equilibrio. No es solo el impacto ambiental que puede tener la masificación de algunos espacios con la generación de residuos, el daño a los atractivos, porque en aquellos lugares donde el paisaje se vuelve el principal recurso turístico, el cuidado del mismo es fundamental. También en las ciudades, ¿no? No me centraría solo en la sostenibilidad en el turismo en espacios rurales y naturales, sino también en el turismo costero, en otros productos que tienen un gran impacto, que pueden llegar a tener un gran impacto si no hacemos las cosas bien o no cuidamos los recursos. Pero no dejo de lado un poco lo que mencionaba Marina, que esto es una actividad económica, que también hay que buscar la sostenibilidad económica de aquellas personas que se aventuran a emprender en turismo, que tienen distintos vaivenes, ¿no?, que sufren. Nunca se vivió lo que pasó en pandemia, obviamente, con un parate total de actividades, pero sí hay veces con temporadas mejores o peores por contextos internacionales, por contextos locales. Entonces es importante que puedan mantener un flujo de fondos que les permita volcarse y desarrollar la actividad de manera sostenida. Y también el impacto cultural de la sociedad que recibe esos turistas, ¿no? Porque, como bien dice Marina, cada vez más el turista, sobre todo post-pandemia, busca experiencias. Y la experiencia se la da también el lugareño, el anfitrión, como decimos. Y si ese anfitrión conteste a que haya más turistas por esta sobremasificación, esta turismofobia que aparece en algunos países o en algunos lugares, los ejemplos más claros son Barcelona, ¿no?, o Venecia, o ciudades de Europa que están muy masificadas, pero también puede haber algún otro parque natural que también se vea. Machu Picchu, Caribe. Machu Picchu. Machu Picchu es un ejemplo contrario. Entonces esos equilibrios se pierden y esa experiencia que tendría que ser buena se vuelve un problema, no solo para el que viaja, sino también para el que recibe esos visitantes. Entonces ahí esos equilibrios se pierden y el turismo deja de ser una actividad productiva o una actividad de desarrollo para transformarse en un problema. A ver, Darío, ahora sí que creo que solucionamos el tema de la comunicación. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Lo que quería también aportar en ese sentido es que a veces los privados tenemos claro de toda la conciencia, de todo, de no masificar, ¿no?, y a veces los lugares públicos impactan en ese sentido, es decir, lo que estamos hablando, en un pequeño pueblo pero se organiza algún evento o todo el mundo viene a ese pueblo y se satura, se satura el pueblo, se saturan los recursos también porque hay lugares públicos siempre y bueno y caemos en esa de que uno por un lado lo trata de equilibrar, económica y a nivel de sustentabilidad también, pero por otro lado se pierde y se invade territorios porque cuando hay masificación pasa que es lo característico de nuestra zona, que hay muchos productores pequeños, que hay campos acá y allá, unos permiten, otros nos permiten acceso y al estar masificado a veces se invaden tierras y ahí genera problemas, conflictos locales también con los que recibimos o con la gente que entra y eso también son cosas a tener en cuenta de, bueno, los lugares públicos a veces, concientizar a nivel institucional Sí, recordemos, a ver, Darío es propietario del establecimiento Bichadero y está en Cuchilla de Laureles, ahí recuerdo que lo hablamos, ¿no?, cuando hicimos el contacto en Conexión Interior respecto a las diferentes posiciones de quienes son productores, por ejemplo, tal como decías en la zona, ¿no? Hay gente que sí, que le parece bárbaro el turismo y está de puertas abiertas, digamos, y hay quienes no, quienes entienden que le molesta y ahí es que vos decís, bueno, también hay que educar al turista en ese sentido, ¿no?, de que respete esos espacios, por ejemplo. Sí, también al turista, pero lo que yo te decía, ha pasado acá es una zona muy despoblada, no hay lugares pueblitos, chicos ni medianos, sino en otras experiencias acá en la región de que hay pueblos que se organizan eventos públicos, diríamos, y se sobrecarga el pueblo o el lugar o la región, siendo que son lugares frágiles, como hablamos, y frágiles, y hay cultura y hay gente y todo eso a veces genera conflictos, ¿no? Eso es a lo que hoy genera conflictos con turistas con la gente, pero también la gente local con la gente local que recibe gente y todo eso, ¿no? Pero claro, lo que decíamos, a nivel privado uno tiene la conciencia de, bueno, de la sobrecarga y del cuidado, nosotros tenemos todo eso muy claro, pero pasan esos casos, a veces hay que tenerlos en cuenta y hay que hablarlo con las autoridades o generar un vínculo a autoridades privadas en el tema turismo, que en el interior, en el norte, principalmente, se da poco porque le dan poca importancia. Hoy día, con todo eso que hablábamos, pandemia, post-pandemia, como que se ha concientizado un poco que hay un desarrollo en el interior, pero todavía no está muy claro eso. Sí. Me quedo pensando en eso que señalaban, ¿no? Más de uno utilizó la palabra el equilibrio, el justo equilibrio, ¿no? Y a partir de lo que decía Karina también de, claro, quien está abocado a ofrecer un servicio turístico y decide incluso emprender en este rubro, obviamente quiere que el negocio crezca y recibir más turistas, ¿no? Ahora, por otro lado, también cómo lograr ese punto de equilibrio entre que efectivamente sea sostenible desde el punto de vista económica la actividad y, por otro lado, también sea sostenible desde el punto de vista social y ambiental. Ahí, ¿qué opinión tienen al respecto? Bueno, ahí en ese caso, perdón, es un tema de lograr una continuidad. Es decir, lograr una continuidad de que no tengamos solo en Semana Santa o solo en épocas claves, sino tener el fin de semana, pero mechar, que hay como a veces, y hay gente que puede hacerlo entre las semanas. Mi caso no es tan puntual por el tema que es un complemento de la actividad ganadera, tal vez, pero yo sí quiero mejorar esa, recibir más gente, o trataré, o trato de que, bueno, el que está jubilado, el que puede, que pueda salir entre semana, está avanzando mejor porque hay menos gente y está generando continuidad en lo que sería esa gotita del turismo en el lugar, ¿no? Siguiendo con esos equilibrios que se necesita para el turismo sostenible, ¿no? Lo económico, lo social, lo ambiental, en el sentido de lo social, ¿no? Que mencionábamos antes, el valor de lo cultural, de la cultura local, el desarrollo de las comunidades. ¿Qué se hace por ese lado? ¿Qué se hace para potenciar a las comunidades y trabajar con ellas de forma que se sientan también integradas y que estén estimuladas, ¿no? Para, por ejemplo, para la hora de abocarse a esta actividad. Sí, yo creo que ahí es clave la planificación, ¿no? La planificación y la valorización. Ro, por ejemplo, ahora vos tenés un muy buen ejemplo, digo, de lo que vienen haciendo en Maldonado. Yo le decía que es un caso concreto porque a veces es más fácil mismo para la gente que está escuchando como bajar a tierra los conceptos teóricos, ¿no? Nosotros hace, ya desde el año 2017, estamos trabajando junto a la Intendencia de Maldonado en un proyecto justamente pre-pandemia, aparte, porque siempre hablamos cuando evaluamos evaluamos eso, ¿no? Ni nos hubiéramos imaginado cómo esto, después de la pandemia, pudimos visualizar mucho más el impacto. Creamos un programa, que es el programa de ecoturismo para la conservación, nos llamamos PEC, justamente viendo esto, cómo el gran problema de Maldonado es la desestacionalización, ¿no? ¿Qué pasa de marzo a diciembre? Porque después de diciembre, enero, febrero, está la playa, es genial, bueno, pero ¿qué pasa con el resto del año y qué pasa con las comunidades que están más alejadas de la playa? Que de repente, como decía recién Darío, tiene sus fiestas puntuales, alguna cosa, la fiesta de jabalí en Aiguán, cosas muy puntuales, pueblito de él, pero después no pasaba nada. Entonces ahí surgió el concepto de diversificar, ¿no? Generar nuevos productos turísticos, que en el mundo de repente están siendo furor, pero encajan en el país porque si Uruguay tiene algo que es favorable y de repente les lleva pasos afiantados a otros destinos, es que es un país muy chico, que tiene una geografía espectacular, que tenemos en menos de dos horas, estás en un océano y pasaste una sierra espectacular, una pradera increíble, con unos servicios turísticos que realmente son de calidad. Entonces nosotros metimos todo eso en una bolsa y creamos este programa junto a Adriana Spiros, donde nos enfocamos en una actividad que está teniendo un crecimiento enorme en el mundo, que es la observación de aves, que es una actividad que se puede realizar todo el año y en cualquier lugar, desde una plaza en 18 de julio, en Montevideo, hasta en la Sierra de las Ánimes, porque las aves por suerte están todo el año y en todos los lugares, y bueno, hicimos un llamado a las comunidades, a la gente de las comunidades locales que de repente tuviera todo ese conocimiento de vida, que a algunos le llaman baqueanos, como decía hoy, creo que Karina se refería a ello, y que de repente no tuviera otras herramientas, no tuviera la posibilidad de estudiar, de generar otra instancia productiva para la familia, que se formara en este programa, donde nosotros le dábamos herramientas, obviamente, técnicamente lo formábamos para poder desarrollar esta actividad. Se anotaron cerca de 200 personas en el programa, el programa tiene una duración de tres años, y en esos tres años, aparte de incorporarse al mundo de la observación de aves y saber cómo llevar adelante la actividad, se generaron circuitos, se generaron redes en los ocho municipios del departamento, y muchos de ellos, bueno, nacieron más de 20 emprendimientos turísticos, de esta gente que hizo el programa, en algunos casos hubo reconversiones, es muy conocido porque salió en todos los medios del caso del Sacapoc, un pescador de la Laguna Garzón, que bueno, lamentablemente la pesca no le iba muy bien, y reconvirtió todo su emprendimiento hacia el ecoturismo, ahora saca en la Laguna Garzón a la gente a observar aves, gente que de repente había heredado tres hectáreas de monte nativo divino, pero no tenían qué hacer con ese monte, y estaban pensando en migrar de su lugar, bueno, generaron ahí un circuito para observación de aves, los fuimos conectando, siempre trabajando con los municipios, con los alcaldes de cada lugar, nos vinculamos con la Cámara Uruguaya del Turismo, con el Ministerio, tratamos de generar redes por todos lados para que justamente empezara a surgir en Maldonado ese producto turístico, ese nuevo producto turístico de la observación de aves, con gente calificada, y que pudieran mantener esa actividad durante todo el año, algunos se incorporaron inclusive a hoteles de campo, a estancia, a otras empresas, pero se generaron fuentes realmente importantes de trabajo, con gente que está preparada para recibir turistas, y bueno, y ahora de a poquito estamos tratando de poder tener representación en las ferias de turismo y salir al mercado internacional, porque bueno, son, está estudiado, no es nada nuevo, son 6 millones de personas que viajan anualmente y en forma permanente observar aves a diferentes puntos del mundo, con una capacidad económica creo que de las más fuertes, un observador de aves deja entre 200 y 500 dólares diarios en un destino, no estoy hablando de pasaje aéreo, nada de eso, sí, 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 solo con la actividad. Entonces bueno, creo que Uruguay tiene una ventaja, se puede posicionar muy fuerte como destino para los observadores de aves, y bueno, teniendo las herramientas, gente capacitada realmente, y brindándoles la oportunidad de que también conozcan cómo formar su empresa, cómo moverse en este mercado, y cómo conectarse con otros emprendedores, con otros empresarios que estén en el rubro del turismo natural y rural, rural, se puede, tiene una veta muy linda Uruguay para explotar ahí. Bien interesante esa experiencia que cuenta Rosana, porque no solo permite el turismo sostenible, sino, como decías, también amplió, sí, de alguna manera amplió horizontes en cuanto a posibilidades de otra gente que se sumara, de alguna manera, a ofrecer también los servicios y siguiendo haciéndolo de manera sostenible. Karina, ibas a agregar algo, discúlpame. Sí, no, en realidad era resumir un poco que el tema de lo que hablaba Roxana son tres grandes acciones, desestacionalizar, tratar de no concentrar al público en algunas temporadas, obviamente la temporada de verano va a seguir siendo el fuerte, pero que pueda ser un flujo más continuo, que permita sostener a los emprendimientos a lo largo del año, diversificar la oferta, no centrarse solo en, porque tengo un atractivo, centrarlo solo en eso, sino agregarle más valor y descentralizar, ¿no? Hacer un poco o empezar a descubrir lugares, no tanto los clásicos, que van a seguir siendo clásicos, están consolidados y tenemos que cuidarlo para que así lo sea, pero sí descubrir nuevos destinos, nuevos lugares, nuevas experiencias que permitan que esa oferta sacar un poco el foco en esos lugares tan masivos y encontrar otras alternativas para que la gente pueda disfrutar más y para que el turismo como actividad de desarrollo que es pueda derramar más en la economía y generar esas ganancias para ese bienestar para todos, ¿no? Estoy mirando a... ¿sí? No, te decía que es una manera de prever un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Acá Maldonado es un caso muy puntual que es el caso de Pueblo Edén. Pueblo Edén se dio a conocer en forma masiva, brutal, y esto es en forma personal, ¿no? Yo adoro y voy muy seguido, pero creo que Pueblo Edén también, bueno, mucha gente del pueblo se integró al programa y está comenzando con sus salidas de observación de aves porque iba en ese riesgo. Es un pueblo muy chiquito que cuando hace determinadas fiestas se genera, se masifica, o sea, va a demasiada gente, ya empiezan a la plaza con cosas que no tienen mucho que ver con el pueblo, como música muy fuerte, que cuando uno estaba acostumbrado al Pueblo Edén hace 20 años atrás iba eso, ¿no? Escuchaba a los pájaros, a comer algo rico, a descansar y bueno, estaba perdiendo un poco, creo, esa identidad, ese es el riesgo que hay que evitar, ¿no? En lugares que se hacen muy, muy conocidos por una sola cosa, creo que la diversificación también permite poner una pausa en el hecho de que la gente vaya solo a hacer algo y corra ese riesgo de que sobrepase la capacidad que tiene o por lo menos la esencia del lugar, ¿no? Que no se pierda. Está bueno eso que dice Roxana. ¿Tienen algún otro ejemplo en mente donde sea un aspecto a tener en cuenta, digamos, capaz que por lo menos se da en una situación puntual esa sobrecarga, ese exceso de gente que le hace perder la esencia, pero ¿harían alguna advertencia así que tengan en mente? Sí, yo tengo uno que creo que lo tenía en mente hoy temprano, que lo comenté, que es Cabo Polonio o Balizas, todos los pueblitos chiquitos de Rocha. Yo creo que en algún momento todos, inclusive los propios rochenses, han estado, digamos, con esa cuestión en mente, ¿no? De qué pasa si esto empieza como a crecer demasiado, hacia dónde va, ¿no? Y de planificación creo que han trabajado también en el último tiempo súper interesante la Corporación Rochense de Turismo junto con la Intendencia, con el Ministerio, para tratar de que esas cosas no pasen, ¿no? De que el crecimiento sea un crecimiento ordenado, un crecimiento que le permita al departamento y a los pobladores, digamos, tener un justo rédito de la actividad turística sin perder lo que es la esencia en definitiva, ¿no? Lo que decía yo, digo, si vas, por ejemplo, en el 2020 me tocó ir en una recorrida preciosa, no conocía la Laguna de Rocha. La verdad es que no conocía casi nada, o sea, sí conocía toda la zona de Rocha, pero particularmente la Laguna de Rocha no. Y me quedé maravillada con las posibilidades turísticas que tiene ese espacio, pero por eso, ¿no? Porque es un espacio vacío. O sea, y ahí a mí radica el producto turístico, ¿no? En que tengas la posibilidad, y un poco Rosana hablaba de lo que son los turistas internacionales, particularmente tengo bastante experiencia de trabajar con ellos, y casi todos te dicen, me encanta venir a Uruguay y no ver a nadie. Qué maravilloso es este país donde uno sale 50 kilómetros de cualquier ciudad y te encontrás con esa posibilidad de estar solo, de conectarte con vos mismo, de tener una experiencia distinta, de conocer gente encantadora en cualquier lugar del país, porque los uruguayos somos muy buenos anfitriones, muy amables. Entonces te encontrás con esos lugares que vos decís, son fantásticos, pero tenemos que trabajar juntos para que ese argumento que los hace fantásticos no se pierda en eso de querer más, ¿no? Porque muchos de nosotros venimos de la educación turística en los 80 y en los 90, donde parecía que todo lo más era mejor, ¿no? Más turistas, más precio, todo lo más era mejor. Y nos dimos cuenta de que quizás en algunos aspectos menos es mejor. Y Uruguay creo que tiene que también tener, hemos tenido por muchos años esa discusión en el sector turístico, ¿no? De qué es mejor, más turistas en cantidad de turistas o menos turistas que dejen más dinero, ¿no? Que tengan otro tipo de experiencias turísticas más respetuosas con el ambiente, con la sociedad, pero que le dejen mejores réditos al país. Yo creo que muchos de nosotros hemos entendido que quizás ese es nuestro turista tipo, ¿no? ¿A quién tratamos de buscar? Bueno, tratamos de buscar a ese turista que deje más dinero en nuestro país, pero que sea más respetuoso de nosotros como sociedad y también de nuestro ambiente. Enseguida continuamos en La Mesa Verde, hoy hablando de turismo sostenible. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician, BBVA, para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Aprovechando justamente la fecha en la que estamos, estos días de cierta temporada alta, estamos discutiendo sobre los impactos ambientales y también sociales que implica el turismo masivo y cómo se puede evitar sobre todo que se llegue a situaciones extremas, ya sea de contaminación o de que los vecinos locales sean sobrepasados y se arten de los visitantes, como está sucediendo por ejemplo en ciudades como Barcelona, donde hay manifestaciones antiturismo. Este es el tema que estamos abordando con Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo y propietaria de estancia a Los Plátanos, Rosana Freda, directora de Wild Punta del Este, magíster en turismo sostenible, Darío Frost, propietario del establecimiento Bichadero en Cuchilla de Laureles y Karina Larruina, que es encargada de desarrollo operativo en el Ministerio de Turismo. Tengo un montón de mensajes, a ver, primero voy por los que hacen esa advertencia que decíamos, ¿qué lugares están en riesgo en esa materia? Bueno, hay varios que señalan lo mismo, pero tomo el de Sebastián, por ejemplo, que dice la sostenibilidad también es la planificación urbana. Punta del Este es un ejemplo de falta de esto. Ya tenemos playas que a las 16 horas ya no queda sol, nosotros no recibimos la cantidad de personas que van a Barcelona, pero tenemos un montón de plazas vacías, dice él. Otro ejemplo, bueno, donde ve problemas de planificación, es el hotel que se planifica construir en Punta Ballena, etcétera, etcétera. Pero ahí plantea lo de planificación urbana y Punta del Este como destino. Algo que se reitera, ¿no? Veo otros mensajes. A ver, Marcos dice, a Punta del Este ya no dan ganas de ir. Es una saturación, no parece Uruguay. Después tengo cuestiones más locales, además puntuales. Por ejemplo, dice acá esta oyente, Cecilia dice, la fiesta del chocolate. La fiesta del chocolate, supongo que está hablando de la fiesta que se hace en Nueva Iglesia, totalmente saturada y queda superada su capacidad de mantener la esencia como tal de la fiesta. Termina siendo una fea experiencia para el visitante, plantea. Hay también quien iba por el lado de, bueno, el turismo automovilístico, cuando se dan carreras, a ver si encuentro ahora el mensaje. Se me perdió. Pero bueno, a ver, escucho sus comentarios respecto a, por ejemplo, el tema Punta del Este, que debe aparecer con frecuencia en estas situaciones. Si no nos corresponde, les corresponde solo a Rosana hablar de Punta del Este. Ahí va, la locala. Dale vos, Rosana. Vivo y trabajo. Vivo y trabajo por el turismo en Punta del Este. Me va la vida. Tengo un compromiso de piel con todo esto. Creo que Sebastián, que dijo que no le daba ganas de venir más. Creo que justamente falta eso. Falta capaz que comunicar todo lo que tiene Punta del Este más allá del sol y la playa, más allá del verano. Es lo que te hablaba. Nosotros puntualmente todo esto del programa Ecoturismo arrancó por eso. Las autoridades de Punta del Este, de turismo, están buscando a ver cómo diversificar para poder planificar un Punta del Este de todo el año. Y cuando hablamos de Punta del Este, no solo hablamos de la ciudad de Punta del Este, que de repente es un espacio territorial muy chico, sino que lo usamos como marca y extendemos un poquito más. Y se han desarrollado buenos productos. Hoy por hoy Punta del Este es una ciudad, ya no es un balneario, es una ciudad, una ciudad que ha crecido demográficamente en forma imponente después de la pandemia, porque se vinieron a vivir cientos y cientos y cientos o miles de argentinos. Vamos a saberlo ahora cuando esté el censo. Y eso ha hecho que se empiece a planificar de otra manera. Las playas en verano sí, obviamente, se saturan si vas de repente a las mismas de siempre. Eso ha sido de toda la vida, de toda la vida, de 15 de enero la playa está repleto. Pero han surgido nuevos productos, nuevos productos que tienen que ver con el turismo cultural, como Pueblo Gaucho, por ejemplo, un espacio bastante extenso, muy cerca de Punta del Este, a 10 minutos de la península, donde vos te podés ir a pasar el día y conectarte de repente con lo que es las raíces, el parque indígena, que se remodeló todo ahora y tenés otra instancia para poder descubrir. Bueno, las lagunas, nosotros estamos haciendo mucha actividad de turismo de avistamiento de aves y otras actividades de ecoturismo. El astroturismo también en toda la zona de Laguna Garzón ha crecido muchísimo. Yo creo que ahí están como mezclando el turismo con lo que tiene que ver con el desarrollo y la urbanización, porque hablan de Punta Bellena, de las construcciones, que son dos temas que, bueno, obviamente a Punta del Este sí le repercuten. Creo que lo más difícil, el desafío más fuerte que tiene Punta del Este es cómo equilibrar ese desarrollo que la ciudad le exige por el crecimiento que está teniendo y salvaguardar de alguna manera los espacios naturales que es el potencial que tiene el destino. Pero también, ya te digo, en este tiempo Punta del Este se ha abierto, se ha abierto mucho el espectro, muchas de las posibilidades. Ahora con el turismo, hace unos días tuvimos la cumbre en el turismo, donde Joy, ahí abanderado, sacó un producto que se llama Punta Wine Trips, donde la gente llega a Punta del Este pero no se queda. O sea, Punta del Este va a dormir porque, bueno, obviamente los hoteles y todo tienen una particularidad especial, pero se van hacia otros lados, o se van hacia, de repente, más a la zona rural de José Ignacio, o a la Sierra de las Ánimas, no quedan ahí todo el tiempo. Entonces también eso hace que un poquito se desagote esa presión que puede tener Punta del Este como ciudad que es muy pequeña, ¿no? Yo no digo que esté en desacuerdo, pero en marcha que como que mezclamos cosas. Que ahí está, que lo que decís de planificación urbana no necesariamente tiene que ver con este punto que estábamos tratando, ¿no? Veo el otro mensaje, el que hacía mención recién, que no lo encontraba. Dice Virginia, el fin de semana pasado se corrió el rally en Maldonado, por la ruta 60. Dejó un tendal de basura, alambrados rotos, caminos vecinales destrozados, y no se daba paso ni ingreso a los propios vecinos, que se dividían, a su vez, entre los que tienen desde hace años esto como actividad deportiva, y por tanto están de acuerdo, y quienes lo rechazan también por contaminación sonora. Hay establecimientos que reciben turistas por la tranquilidad de las sierras y el ecoturismo, justamente. Y les preguntaba, bueno, ¿qué opinión les merece el caso cuando hay que arbitrar y estar en tan distintas perspectivas, en puntos de vista tan disímiles? Es que creo que ahí es cuando hablábamos recién de lo que es más la planificación, y sobre todo una planificación que sea ordenada y consultando a todas las partes. O sea, no existe planificación turística si los pobladores locales y la gente que vive ahí todo el año no está inmersa en esa planificación. Y muchas veces pasa que desde el sector turístico se reza eso como una máxima, pero muchas veces no se lleva a cabo. O sea, realmente la gente no tiene participación, y muchas veces sí, y así tenemos muchísimos casos de éxito en Uruguay, ¿no? Muchos casos donde los pobladores locales, donde la gente que vive todo el año, ha sido parte de la planificación turística, y eso lleva a éxitos rotundos, y también casos donde no. Pero ¿sabes qué, Romina? Yo me quedo también con la idea, recién cuando tú hablabas y mostrabas también los mensajes, es que todos tenemos que aprender a ser turistas distintos, ¿no? Y así vemos que los turistas están cambiando, pero creo que todos los tenemos que poner como foco ser un turista distinto, más respetuoso, más respetuoso de los lugares, más respetuoso de las personas, más respetuoso de los que viven. Obviamente como turista yo tengo ciertos derechos como turista de aquellos servicios o paquetes que haya adquirido, pero eso no puede ir nunca en detrimento de la gente que vive en ese lugar, de las costumbres de ese lugar, de las personas, de la cultura de ese lugar. Y quizás nosotros aquí en Uruguay, nosotros estamos en el lugar 18, en el índice de turismo sostenible, eso quiere decir, somos el único país de Sudamérica en estarlo, somos el único en el top 20, digamos, por fuera de Europa. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, porque el turismo ha sido un proceso que se ha ido planificando, creo yo, con mucha participación en los últimos 20 años de todos los actores. Eso es algo muy bueno. Pero también nos pone a pensar también hacia el futuro, ¿no? Porque también cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de largo plazo, necesariamente, ¿no? Cuando hablamos es un concepto que incorpora el tiempo, ¿no? Como factor súper importante. Entonces, creo que es muy importante que todos nos pongamos un poco en foco de qué estamos haciendo como turistas. Somos realmente respetuosos de las localidades cuando las visitamos, tenemos el debido cuidado de, por ejemplo, y es una realidad, un oyente recién decía, ha aumentado muchísimo el tema de la basura, la basura en rutas. Para los que hacemos ruta todo el año, incesantemente, vemos cuánta basura queda en distintos lugares. Necesitamos también, como turistas, reconvertirnos para ser turistas más respetuosos. Eso creo que nos va a llevar también a un mayor disfrute, ¿no? Por ejemplo, podría ponerte un ejemplo de hace unos pocos días, entre dos turistas distintos que tuve, ¿no? Por un lado, lloviendo mucho la semana pasada, como ustedes saben que estuvo bastante intensa la lluvia, por un lado teníamos esa gente que se dedicaba, ¿no? A apreciar la belleza de la lluvia, a tratar de disfrutar del ambiente en los momentos en los que se podía, y por el otro lado a ese turista que estaba negado y que lo único que hacía era quejarse por el mal tiempo, ¿no? Entonces tenías dos formas de disfrute y no disfrute, digamos, de un espacio que era el mismo, de una propuesta turística que era la misma para ambas, pero que era lo que cambiaba, la forma en la que el turista percibía, ¿no? Esa propuesta. Creo que por eso el turista muchas veces no se da cuenta qué importante que es su propia experiencia y su propia percepción para la generación de un producto turístico, ¿no? Es parte ineludible y no nos podemos sacar como turistas esa responsabilidad que tenemos. Está bueno ese punto que introduce Marina. Karina, ¿querés agregar algo? Sí, el tema también de planificar y de conocer al turista es súper importante porque, como bien dice Marina, tal vez ella apuntaba a determinado público que busca determinadas experiencias y los destinos también tienen que tener claro a qué público apuntan para satisfacer las expectativas de ellos, ¿no? Un poco hablaban de aquel público que buscaba silencio, tranquilidad, en otros lugares se busca diversión, fiesta, digo, también tenemos que saber que a veces no pueden convivir todos los tipos o todos los productos turísticos en el mismo lugar, se debe especializar el destino o el producto en atraer a aquel que sí va a disfrutar de la propuesta y para lograr una mejor satisfacer las expectativas que tenga ese turista y también ahí pedir un comportamiento más acorde al producto que él está ofreciendo. Es súper importante esto de cuando hablamos de consumo responsable, consumo sostenible, el turismo es una forma de consumo y tenemos que hacer como tal saber que si vamos a un lugar tenemos que ser cuidadosos con nuestros residuos, pensar que el lugar que visitamos es como nuestra casa, nos pasa cuando vamos a cualquier lugar que a veces decimos cómo puede estar así, pero somos nosotros mismos los que lo malobramos, lo ensuciamos, entonces también hay que ser cuidadoso con eso y obviamente es este el equilibrio, un poco cuando tú mencionabas algunos ejemplos de los oyentes, es muy difícil para el que organice una fiesta que va a hacer un fin de semana en una localidad y que cree y quiere muchas veces esas fiestas son sin fines de lucro o van para apoyar instituciones locales, entonces buscan, quieren que vaya mucha gente pero también hay otros que se quejan de que va mucha gente ese equilibrio es difícil y a veces cuesta ser el agente que el fiel de la balanza, que incline a qué lado y creo que lo que tenemos que saber más, tanto los turistas como las localidades que reciben esos turistas es tratar de convivir lo más armoniosamente posible. Vayamos ahora, si les parece, a profundizar en los proyectos en los que están ustedes, recién escuchábamos, Rosana nos contaba la experiencia de Wild Punta del Este, que trabajan con ecoturismo para la conservación, lo que tiene que ver con el avistamiento de aves, ahora después volvemos sobre Rosana, pero Darío, contanos un poco tú, por ejemplo, en tu caso, porque ustedes están los tres, por ejemplo, saco a Karina acá que está por parte del Ministerio, pero los tres están en emprendimientos justamente que están muy abocados a lo que es el turismo sostenible, ¿verdad? ¿Dónde pones el foco tú, Darío, a la hora de hacer de carta de presentación justamente de tu emprendimiento? Bueno, en ese caso, lo que decíamos, estamos muy aislados, no tenemos problemas masivos, pero bueno, dentro de lo que es Bichadero tratamos de manejar un público consciente de a dónde viene y que tenga sus actividades variadas, desde lo que hablábamos, avistamiento de aves, tenderismo, cabalgata, todo el trabajo con rural, diríamos, también involucrar en eso, desde el lugar. Y lo otro, para lograr también que transmita eso, un tema de concientización y de traer cada tanto grupo de escuelas, liceos, y eso de ir transmitiendo un turismo que no es tradicional en el norte, como decía, que no hay conciencia de la gente local, desde el público de la ciudad, del interior al público de campaña, digo, concientizar, digo, que tiene que ir de la mano, sí, el económico, pero también el equilibrio en el lugar, mantener o mejorar todo ese lugar. La experiencia nuestra tiene 20 años ya, y digo, ya ha crecido a nivel público, pero ha crecido a nivel ecológico, se ha conocido a nivel también científico el lugar, digo, por ese cuidado que siempre tuvimos de mantener. Digo, después lo otro es un problema también, mantener la región con un equilibrio en la basura, con todos esos temas que estábamos hablando, es parte, pero digo, nosotros estamos bien conscientes de lo que es un turismo sostenible, trabaja la familia, hay chicas, hijas que ya siguen enganchadas en el proyecto y ya tienen su recurso ahí, es decir, por ahora está todo bien y la zona por ahora se mantiene natural y tranquila como siempre, siempre los pocos que estamos o los nuevos emprendimientos que van surgiendo, concientizar eso, que no es solo lo económico, también tiene que liberarse con lo natural, con la gente del lugar para tener la sustentabilidad e ir sumando actividades y gente que pueda ir teniendo mejor en su economía. Darío, ¿qué tipo de público suele recibir más? Bueno, el público nuestro básicamente es del sur, ya hoy es sur, es desde Maldonada, Colonia, toda esa zona se dedica a buscar y conocer el norte. Después hay un público que no es mucho, pero va creciendo poco a poco y el uruguayo tiene que también aprender a desarrollarse en ese sentido, el avestamiento de aves, que es una zona muy espectacular para eso, con especies que a veces no las ves en otros lados y con especies muy puntuales de acá que eso ha desarrollado. Y bueno, los caballos, la actividad con caballos, cabalgatas y eso, sigue creciendo y apuntando. Y bueno, hoy día lo que se habla también, lo que está en la gente del tema de gastroturismo, que no hemos entrado tanto a fondo por no tener mucho conocimiento, pero es una zona también muy apta para ese tipo de cosas y que falta gente que desarrolle estas actividades. Nuestra zona se ha caracterizado siempre porque tenemos que ir lentamente con el público porque hay déficit de gente que se dedique, o jóvenes, a capacitarse en cualquier tema de los que es el turismo en realidad. Sí, ahí tocaste un tema que aparece mencionado en varios mensajes también de los oyentes cuando piensan en turismo sostenible. Hablan de la capacitación y de la preparación también para atender al turista y que ese turista también vuelva como parte de algo sostenible, que no sea solo un boom y que pase. Yo creo que para ser sostenible y para tener que sea una buena experiencia, cualquiera del que acompaña al turista, es fundamental tener un conocimiento y una capacitación en lo que se dedique más, sea a las aves o a las caminatas, la observación de flora o fauna. Es muy importante porque el turista tiene mucho conocimiento en eso y quiere aprender más, es decir, llevarse más de lo que sabe. Y hay que estar muy preparado para eso porque en realidad, en lo que es la flora nuestra, tenemos poca capacitación a veces y la gente tiene mucho interés en aprender. Marina, en tu caso, Marina tiene doble sombrero, como presidenta de la Cámara por un lado, pero también, lo que contaba recién, es propietaria de la estancia Los Plátanos en el kilómetro 234 de la Ruta 7, allí en 33. En el caso de ustedes, ¿dónde pones el foco en el turismo sostenible? Y, ¿sabes qué? Pensaba recién, qué mejor ejemplo hemos sido con Darío, lo escuchaba hablar y pensaba, 20 años de trabajo que tiene Darío y que tenemos nosotros también en Los Plátanos, nuestras hijas que también, al igual Darío, tanto como Darío como nosotros, en familia, digamos, hemos desarrollado el turismo y nuestros hijos se han criado dentro de esa recepción a los turistas. Ha sido una experiencia que ha sido tan rica para los que vienen a visitarnos como para nosotros, como familia, recibir a los que vienen, porque sin duda nos quedamos nosotros con tantos aprendizajes y experiencias como los visitantes. Y nosotros, la verdad, es que encaramos un poco también el turismo desde ese punto de vista, ¿no? Desde venir a conocer nuestra vida, nuestra casa. Mi casa es de mi familia desde hace 150 años y eso hace también a la forma en la que creo que debemos encarar también las cosas en la vida, ¿no? Con respeto y con responsabilidad para con los nuestros, nuestras, las generaciones anteriores, con eso quiero decir, ¿no? Con la cultura de nuestro lugar, con quienes somos, con quienes somos como familia, siendo respetuosos de nuestra historia y también del cuidado de esos recursos naturales que nos circundan, ¿no? No me quiero olvidar de resaltar mucho, como decía recién Darío también, el hecho del aprendizaje, el turismo sostenible, y es lo que nos pasa a todos, tiene una arista que es muy importante, que es la parte del aprendizaje, ¿no? Es un turismo vivencial, obviamente, pero también un turismo que está pensado para que vos aprendas cosas, ¿no? Para que aprendas de los modos de vida de otros, para que aprendas sobre el ambiente, para que aprendas sobre las cuestiones sociales, demográficas, de determinados lugares. O sea, siempre genera una instancia de aprendizaje para el turista que creo que es uno de los atractivos más importantes de este turismo, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasa que muchas veces cuando los turistas se despiden, nos dicen todas las cosas que aprendí acá, no lo puedo creer. Y eso es una realidad, ¿no? O sea, genera como un hecho de aprendizaje que creo que es importante para todos, en lo social, en lo ambiental. Y también pensaba, cuando Darío hablaba, qué importante que ha sido para nosotros como familia para mantenernos y afincarnos en el campo. Eso Darío recién lo decía, y para nosotros es una realidad también, ¿no? Solo con la ganadería, quizás para predios pequeños como los nuestros, no hubiera sido suficiente. Pero cuando sumamos estas dos cosas, la ganadería más el turismo, entonces ahí, económicamente para la familia, y esa es la otra dimensión, digamos, del turismo sostenible, el desarrollo económico, se hizo una actividad viable, ¿no? Y nos permitió a nosotros como familia seguir afincados en el campo. Si no, quizás hoy estuviéramos como tanta gente migrando a alguna ciudad. Ya enseguida hacemos una pausa y volvemos con la mesa verde dedicada al turismo sostenible. Quiero volver también sobre varias experiencias que se resaltan de trabajos interesantes que se están haciendo en esta materia, ¿no? en abocarse al turismo sostenible. Enseguida regresamos con eso. Seguimos en esta mesa verde, en esta oportunidad, hablando de turismo sostenible. Muchísimos mensajes, ¿eh? Ha generado de todo, variados. Simplemente voy a leer alguno. Bueno, primero tengo varios saludos para Darío, así que después ya le pasaré en particular varios turistas que lo han visitado, que lo han visitado ahí en Bichadero. Después... A ver si encuentro por acá uno que se me perdió. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Se escapan los... Porque hay varios, por suerte hay varios. Pero acá, Marilina dice, felicitaciones por las invitadas de hoy. Sería muy bueno incorporar cursos de guía de naturaleza en todo el país, porque es algo muy pedido por los turistas y es una realidad que hay pocos entendidos formados para estas actividades, al menos en el interior, dice ella. Rosana, nos quedaba profundizar contigo en cómo ese trabajo de red que mencionabas recién, que vienen haciendo desde hace años en Maldonado. ¿Cómo sigue, no? ¿Cómo se expande y cómo tiene otras vertientes, además de las que comentabas recién, no? De esos emprendimientos que se han abocado al turismo de avistamiento y cómo la gente se empieza a especializar en el tema y a crear atractivos a partir de eso. ¿Cómo sigue? A ver, nos quedaba contar una parte. Y tomo un poco el mensaje que acabas de leer, Romy, porque es verdad, es como que hay una necesidad. Nosotros vimos eso, ¿no? Más aspiros que yo, que está en esto hace 40 años. Pero hay una necesidad y más después de la pandemia la gente se encontró con que tenía que buscar otras herramientas y no tenía formación, y a algunos se les había pasado también. La edad para formarse, ya no podés entrar en la universidad, en algunos lugares está tercerizado. Nosotros acá en Maldonado tenemos el CUR, está la UTU, que tiene un montón de propuestas, pero no en todos lados. Entonces, yo ahí tomo como eso. Y que tiene que ver, yo decía fuera aire, el programa de ecoturismo es como un círculo, ¿no? Porque por un lado, nace como tienen que nacer todas las cosas, una necesidad. O sea, había un vacío en cuanto a poder dar herramientas a la gente, a las comunidades, para que realmente pudieran incorporar esta actividad de ecoturismo, que es la actividad más fácil de incorporar por las posibilidades que da, que es el verde en la observación de aves, ¿no? Pero había que formarlas. O sea, la formación es vital. Lo decía hoy Marina cuando hablaba de sus experiencias, de recibir gente. El turista que llega, se da cuenta enseguida, si vos estás como que, a ver, saliendo del apuro, o contenés a alguien que realmente les pueda responder. Es un tema de respeto también al turista, ¿no? Recibir a alguien que esté formado, que esté para reconocer, que simplemente en conver el ambiente ya sabe, por ejemplo, en el tema de aves, ¿qué aves va a haber ahí? Estén o estén, porque reconoce el ambiente y lo asocia. Que tenga una mínima, y ese es el gran debe de Uruguay, una mínima formación en inglés, el turista. Nosotros estamos, por suerte, recibiendo cada vez más turistas de habla inglesa, cada vez más, y eso es a lo que se apunta como país, ¿no? A salir del turismo, esa dependencia que tenemos del turismo regional, del turista argentino, ahora, por suerte, un poco más del turista brasileño, pero apuntar a esos otros mercados que están mirando con buenos ojos a Uruguay. Entonces, nosotros, en el programa es eso. Bueno, nacimos de esa necesidad, esas comunidades locales son un poco más alejadas de las capitales o alejadas de la posibilidad de formarse. Le dimos formación técnica con gente que tiene una experiencia impresionante y carrerones hechos en la parte, ya sea de educación ambiental, en la parte de todo lo que tiene que ver con ecoturismo y con la biología de aves, y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que hace al verdín. También les dimos las herramientas también para que se pudieran formar, formar sus empresas, o tendimos esas redes con emprendimientos. Inclusive lo hicimos con Marina a través de su tour y a través del ministerio también. Nosotros brindamos desde Huelvo, en el Este, talleres a todos los operadores turísticos que trabajan en turismo rural para que tuvieran por lo menos una introducción a lo que era esa observación de aves y que después ellos mismos, los que estaban interesados, siguieran profundizando, pero tuvieran unas herramientas básicas para trabajar. Entonces, bueno, todos los que están dentro del programa, que en este caso se está haciendo un mal donado, tenemos como esas grandes expectativas de poder abrirlo al país. Obviamente ahí están en juego los tiempos y también los apoyos económicos, pero no descartamos que así sea. Y bueno, después que de alguna manera en el tercer año ya les soltamos la mano en el sentido de que cada uno, o por lo menos los que buscaron ese camino, generaron su emprendimiento o se involucraron con otros emprendimientos en mal donados que los incorporaron como empleados para poder ampliar un poco la oferta turística, los generamos, y la primera edición se hizo este verano y así va a seguir, una feria que le llamamos Maldonado 365, para eso que es vital, y vos lo sabés más que nadie, Romina, lo que no se comunica no existe. O si vos no das a conocer, si vos no le mostrás a la gente que hay otras oportunidades y que hay otra gente ofreciendo tales servicios, queda ahí. Entonces, esta feria viene a ser como el cierre del círculo donde se da a toda la comunidad, se abre el público, está en Maldonado 365 y se comunican, se dan a conocer las iniciativas de esta gente que formó el PEC y de algunas empresas que se involucran porque los incorporaron a ellos como parte de su planilla de trabajo para ofrecer estas novedades. Y vuelven a nacer, es un ciclo de tres años que se vuelve a abrir y que espera ansiosamente que cada vez sean más los que quieren entrar en este mundo del ecoturismo y que cada vez sean más los empresarios que quieran incorporar nuevas herramientas para lograr eso, que parece tan difícil pero no lo es de esa estacionalización. A veces estamos muy cómodos en lo que estamos ofreciendo y sabemos que trabajamos dos meses y con eso nos rinde todo el año, que cada vez pasa menos eso, cada vez rindo, no es como antes que a veces acá en Maldonado uno hacía la temporada de verano y ya está, ahora no, entonces bueno, la diversificación también de lo que tenemos es una gran aliada para que sigamos manteniendo las empresas que tenemos y bueno, creando y generando nuevas empresas. Y lo importante yo quiero destacar en el tema que es hoy en esta mesa verde y en el turismo sostenible es que el PEC, el programa de ecoturismo de la conservación es eso, es un programa que tiene herramientas en ecoturismo pero que ha aliado a la conservación, para nosotros la conservación es lo más importante, es lo que contiene el programa, o sea, ese pensamiento realmente de unidad, esos criterios de sostenibilidad con fundamentos de saber cuál es el camino y por dónde vamos, inclusive la observación de aves en algo, puede ser algo muy básico, que se ven hasta las películas, el canto de las aves, la gente graba el canto de las aves, lo pone, se llama una técnica, se llama playback para que el ave salga y lo pueda mostrar o le saque la foto, nosotros eso en el PEC lo prohibimos, porque realmente es así, nosotros preferimos priorizar el bienestar de esa ave, porque si vas de repente a un lugar apartado no pasa nada, pero si vas a lugares específicos que están destinados a la observación de aves, a ese animal no enloquecen, porque son 150.000 personas en un año que están haciéndole canto, escuchan un canto, que ese canto tiene un significado para ellos que nosotros no entendemos, ese canto puede ser un llamado de una hembra, un macho, un montón de cosas, terminás haciendo que esa ave se vaya al lugar, o sea, vas a buscar otro territorio, porque realmente no terminás a lo que haciendo. Entonces, realmente la conservación para nosotros es el aliado más importante del programa, y esperamos con el programa expandir, también, con todos los que lo cursan, y con todos los que después se incorporan a diferentes lugares, que la preservación ambiental sea como lo fuerte del desarrollo turístico que vayan a formar parte. Perfecto. Tenemos que ir cerrando, porque estamos ya repasaditos de la hora, pero Karina, ¿querés cerrar tú con algún comentario que te haya quedado, algún apunte? Bien, complementando un poco desde el árbitro pública, algunas líneas de trabajo que desde el Ministerio se están llevando a cabo, que vienen de larga data, porque nos basamos en un plan nacional de turismo sostenible, o sea, en esto es el concepto que después aterrizamos en políticas y acciones más concretas, donde la sostenibilidad es un eje de nuestra planificación estratégica, trabajo conjunto con otros organismos, el Ministerio de Ambiente como aliado, en todo lo que tiene que ver al trabajo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para que también se pueda disfrutar desde un punto de vista turístico de estos hermosos paisajes, que es trabajo con la gente de cambio climático, donde hay una línea de turismo, de turismo y lo que representa el turismo y el cambio climático, incorporar al turismo como un sector productivo que lo afecta al cambio climático, eso es súper importante, porque siempre se asocia a la ganadería, a la producción industrial, pero posicionar un poco lo que decía al inicio Marina, de empezar a trabajar estos temas, hablar de estos temas de turismo sostenible, bueno, que en el ambiente de cambio climático también se considere al turismo y que nos den el rol dentro de lo que puede ser el grupo de coordinación, tener medidas dentro de lo que es la política nacional de cambio climático o dentro de la propia contribución nacional determinada, que Uruguay se fije metas a nivel internacional en materia de turismo y cambio climático, eso ya posiciona el tema en la agenda. Irnos también a la realización de algunas herramientas, el año pasado se lanzó por primera vez un programa, un proyecto que es el sello verde turístico, que es una mención que estamos evaluando hoy en día, es una mención, una calificación a establecimientos que cumplan con requisitos que hacen a la sostenibilidad no solo ambiental, sino turística y social, con este tema de que la sostenibilidad es un amplio conjunto y también apoyo a emprendedores a través de fondos concursables para que puedan desarrollar sus proyectos ya pasando lo que fue el impacto duro de la pandemia para que puedan establecerse y diversificar su oferta y demás. En parte era esto complementando un poco las acciones de los privados que son los que llevan adelante la actividad. Karina Larvina, Darío Frost, Rosana Freda, Marina Cantera, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer, generó muchísimo interés y comentarios muy interesantes que dan para seguirlo en cualquier momento. Nos volvemos a contactar, si les parece, entonces en breve. Un abrazo grande para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz semana de turismo para todos. Eso, que les siga... Que todos disfruten con ese clima tan lindo. Exacto, un abrazo. Y buena zafra, entonces, porque están ahí. Y gracias por hacerse el tiempito, entonces, para hacer este alto para charlar. Gracias. La Mesa Verde de En Perspectiva Fue una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspiciaron BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.